Y yo, se te canto con el corazón, mira, mira, porque yo soy Chabel, Chacupura ¿Dónde están las manitos? Arriba las manitos, arriba, 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 arriba Las manos, las manitos, arriba, arriba, arriba Y con las papitas, arriba Aquella noche que conocí, en esa noche me enamoré Quédate, no te vayas, mi amor, que sin tu amor yo me moriré Aquella noche que conocí, en esa noche me enamoré Quédate, no te vayas, mi amor, que sin tu amor yo me moriré ¿Cómo quieres que yo te adore? Si mi cariño lo rechazas Es que mi sol ya se olvida, aunque morese ya la escogí ¿Cómo quieres que yo te adore? Si mi cariño lo rechazas Es que mi sol ya se olvida, porque morese ya la escogí Porque morese, a la escogí, vea Y para mi bella, bella, que es mi cariño lo rechazas Es que 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 mi cariño lo rechazas ¿Dónde están las parejitas más alegras? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!